Dos días después de la polémica, Ciudadanos ha vuelto a pedir la dimisión del ministro de Interior en Funciones, Fernando Grande Marlaska. Nos hemos encontrado un ministro sanchista, un ministro sanchista que caliente la calle, que calienta la calle para que nos apunten y que después justifica las agresiones. Es una auténtica vergüenza y por eso pedimos la dimisión inmediata del ministro Marlaska. Una declaración a la que el gobierno ya ha dado respuesta retirando la responsabilidad de Marlaska en este asunto. Defendemos al ministro Marlaska en su libertad de expresión, en respaldarle, pero desde luego las manifestaciones que haya habido contra Ciudadanos son rechazables. Además, PSOE y Podemos también han respondido. Pero creo que a nadie le puede sorprender, hombre, que si te dedicas a pactar y a gobernar con la ultraderecha homófoba, pues los colectivos LGTBI pues te transmitan que no les gusta mucho eso. Yo creo que no está en absoluto justificada la reacción que ha tenido la líder de Ciudadanos, porque el ministro lo que estaba refiriéndose es a consecuencias políticas para aquellos que pactan con fuerzas políticas que sí que alientan el odio. El único apoyo que ha tenido Ciudadanos en su petición ha sido por parte del PP, ya que su vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, ha asegurado que Marlaska debe comparecer, explicarse y si no lo hace, dimitir. Mientras tanto, Marlaska ha evitado las preguntas de los periodistas en sendos actos que habían sido convocados en Valenza, Portugal y en Pollo, Pontevedra.